Yo me encantaré como el bandero Como no me alegría me ha sumido Yo me encantaré como el bandero Y toda la noche me parás Cansando a la banda para el Señor Yo me encantaré como el bandero Como no me alegría me ha sumido Yo me encantaré como el bandero Yo me encantaré como el bandero Como no me alegría me ha sumido Yo me encantaré como el bandero Yo me encantaré como el bandero Yo me encantaré como el bandero Cansando a la banda para el Señor Y yo me encantaré como el bandero Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y toda la noche en mi mar, canta con la paz al Señor Y ese rey, ese rey de estae Y ese rey, ese rey de estae Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Y ese rey, ese rey de estae Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Y ese rey, ese rey de estae Y ese rey de estae Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Yo amo en mi mar, canta con la paz al Señor Y el S.M., el S.M., el S.M. me dirá de él. Yo va, porque es poderoso, yo va, porque es batalla, yo va, porque es poderoso, tú eres el rey, tú eres el rey, y el S.M. me dirá de él. ¡Gracias!